Vamos a hablar hoy de la energía sexual y cómo crear con ella. Vamos a hablar de cómo cuidarla, cómo expandirla y hacer la aclaración que energía sexual no solamente es tener sexo, relaciones sexuales con otra persona, sino que va mucho más allá de lo que muchos se imaginan en este momento. Así que bienvenidos, los abrazo, les deseo un gran día y gracias siempre por abrir su mente y su corazón a esta información. Hoy estamos con este gran amigo, Ángel, que viene a contarnos qué es la energía sexual y cómo hacer de ella maravillas y cómo hacer con ella milagros también. Claro que sí. Hola Diana, qué gusto estar acá. Gracias a todos por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, un tema muy interesante que realmente tiene muchas formas de verse, ¿no? ¿Y qué tal si empezamos entonces definiendo qué es la energía sexual? La energía sexual es una energía que viene absolutamente creadora, es la energía base, es la energía de donde vinimos nosotros. Está esa energía. Es una energía que tiene las características de la misma divinidad porque puede simplemente crear seres humanos. Es una energía que cuando nosotros sabemos conectar con esa energía, podemos crear lo que queramos en nuestra vida. Tú decías algo que es muy importante, no está únicamente esa energía sexual a través del sexo, aunque a través del sexo se crea una energía expandida, sobre todo cuando quienes están teniendo el acto sexual tienen un mayor nivel de conciencia. Eso apalanca muchísimo más el poder crear, pero incluso si no tenemos ese nivel de conciencia, podemos usar esa energía sexual para ayudar a elevar nuestra conciencia. Nuestra intención no es juzgar a nadie, ni obviamente señalar a nadie, pero quiero hacerte una pregunta que a mí siempre me ha cuestionado mucho. Aquellas personas que se están acostando, teniendo relaciones con una y otra persona cada día sin saber quién es, cuando no hay una relación, simplemente lo hacen por placer, por gusto, por instinto. ¿No ensucia mucho su energía sexual y no pueden pasar muchas cosas que no están bien? Claro. Primero que todo, tenemos que ser súper conscientes que cuando estamos compartiendo nuestra energía, incluso cuando estamos muy cerca de otra persona, nuestros toroides se están entrelazando. Entonces ya estamos compartiendo una parte de nuestra energía. Pero cuando estamos en esa distancia íntima, es decir, cuando tenemos a alguien completamente pegado, todos nuestros cuerpos están absorbiendo. Pasa algo y es que los hombres tienen un efecto eléctrico en su zona genital, porque están entregando energía. Las mujeres están recibiendo la energía. Por ende, cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual, debo ser súper honesto, quien más se contamina es la mujer, porque está recibiendo esa energía. El corazón tiene el efecto inverso. El hombre recibe la energía y la mujer, sus senos, envían energía. Entonces, cuando una pareja está teniendo una relación sexual, se crea un circuito energético donde yo te estoy entregando mi energía y estoy recibiendo la tuya. Si uno de los dos o los dos no tienen, digamos, la conciencia de lo que está pasando y es simplemente sexo casual, lo que pasa es terriblemente grave para la energía, porque lo que puede hacer es bajar mi energía, que puede afectar mi vitalidad y también puede afectar mi salud. Y eso, cuando hay ese intercambio energético, estamos hablando de siete años que permanece esa energía contaminada en el cuerpo de las dos personas que vivieron esa relación sexual. Entonces, luego yo me quejo y digo, no, no está funcionando. Pero, ¿qué pasa con quien estoy compartiendo ese activo vital? Yo te diría que nuestra energía y la energía sexual en particular es oro en polvo. Pero, ¿también hay manera entonces de limpiar esa energía cuando tú decides tener un cambio de vida y quieres limpiarte, por decirlo, de alguna manera tienes algún ritual para hacerlo y si te limpias de verdad? Puedes empezar a limpiarte claramente, pero yo creo que tiene que empezar con, antes del ritual, un cambio de conciencia. Aquí, donde yo empiezo a comprender, y el tantra nos trae un principio que es bellísimo, donde hablas de que todo es sagrado. ¿Cómo actuaríamos nosotros mismos si fuéramos conscientes que mi cuerpo es sagrado? ¿Que mis fluidos son sagrados? ¿Que mi energía es sagrada? ¿Que todo lo que me rodea es sagrado? ¿Cómo me relacionaría con todo si yo viviera desde la concepción de esa sacralidad? Honrándolo, comprendiendo que cada quien está en su proceso. Entonces, este cambio de conciencia empieza ya en sí mismo a generar cambios en mi propia energía, porque yo empiezo a darme cuenta que si mi energía sexual es creadora, ¿por qué no la utilizo para crear eso que quiero? O sea que si tu energía sexual es creadora, puedes crear lo que te gusta, pero también puedes crear lo que no te gusta. Claro. Si tú en el momento de estar experimentando, y vamos a hablar de una relación sexual con alguien, y te están pagando o está haciendo por motivos diferentes, esa energía ya está contaminada. Y además, tenemos algo que es que cuando tú solamente estás teniendo una relación sexual por tenerla, la energía se queda en esta zona, se queda en el área sexual. Cuando esa energía no es una energía que está depurada, termina afectando los órganos que están relacionados. Entonces, por ejemplo, en las mujeres se pueden terminar afectando ovarios, útero, y de ahí viene un montón de condiciones de salud, los hombres, próstata y demás, porque estamos dejando la energía, una energía que llaman de oriente kundalini, y que está esa base en la base del sacro, que está lista esa energía. Pero si yo tengo una relación sexual y solo acá, 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 es más, cuando yo tengo una relación sexual únicamente para descargarme, estoy haciéndole un daño terrible a todas las zonas físicas que están inmersas, porque es una, imagínate, agua que no está fluyendo, es una energía que debería fluir, pero se está quedando estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Y tiene todo el sentido común, claro. Se empieza a dañar, se empieza a pudrir. Entonces, esa energía que está ahí, es una energía que se empieza a dañar, y entonces, ¿qué hace? Empieza a afectar todos los órganos que están relacionados con la sexualidad. Entonces, empiezo a tener condiciones de salud muy desafiantes, porque mi energía, que es creadora, la tengo absolutamente estancada. ¿Qué debo hacer con mi energía? La energía debe subir. Digamos que desde el Tantra también se habla de la sublimación de la energía. ¿Qué es sublimar esa energía? Empezar a subirla por todas las zonas que están mis chakras, que se conoce también como tubo pránico, empezar a subir esa energía. Y hay un primer alto que hago en esa energía, en el corazón. ¿Y cómo empiezo a hacer que esa energía se cambie? El corazón es como un catalizador, y el chakra corazón es un catalizador, que cambia esa energía, que digamos es una energía básica y primaria como la energía sexual, es una energía de tercera dimensión. Cuando llega el corazón, empieza a catalizarse, pero para eso tengo que tener mi corazón abierto. ¿Cómo abro mi corazón? Amando, incondicionalmente. Incondicionalmente. Empezando con ese proceso de amar incondicionalmente. Pero no hay manera de amar incondicionalmente a nadie si no me empiezo a amar a mí misma. Es una condición, pero primordial. No hay manera. Ángela, o sea que una persona que no sepa manejar su energía sexual, ahorita hablamos, pues hemos enfocado, nos hemos enfocado mucho en el tema de las relaciones sexuales, pero ahorita hablamos de la energía sexual, sexual, individual, y cómo se hace. Que no la maneje bien, ¿puede sentir bloqueos entonces en su parte laboral, en su parte de dinero, en su parte de relaciones, en su paz interior, en todas las áreas de su vida? Porque yo te diría que uno de los principios fundamentales de hacer esta sublimación es sentirnos conectados con todo, que eso también nos lo da cuando abrimos el corazón. Me siento conectado con todo y con todos. Dejo la ilusión de la separación. Todo ser humano anhela algo mucho más grande que sí mismo. Anhelo ser más allá de este cuerpo limitado de alguna manera. Expandirme, crear en grandes proporciones. Cuando yo estoy haciendo este flujo de energía y lo trabajo en mi corazón y lo sigo subiendo, y lo conecto con mi glándula pineal, porque viene y se genera, yo dispensa tiene un término técnico porque esto ya está estudiado científicamente, que se llama un efecto piezoeléctrico. Y es cuando llega esta energía y llega el cerebro, queda como un chispazo. Y ese chispazo hace que tu conciencia se conecte con el todo. Entonces estás subiendo tu energía y como estamos pensando en que todo es sagrado, estoy haciendo una ofrenda. ¿Una ofrenda de qué? De mi energía sexual. La ofrendo. Y de arriba a abajo viene información. ¿Qué viene? Ideas, proyectos, riqueza, abundancia, lo que anhele, lo que yo quiera. Porque también, y ahorita vamos a hablar cómo defino específicamente qué es lo que quiero, pero se crea un circuito de sube y baja. Cuando nosotros somos conscientes de quiénes somos, nos convertimos en un puente entre el cielo y la tierra. Donde somos un canal para traer ideas, somos un canal para crear soluciones, somos un canal para servir, dar amor. Y eso pues que hace que nos expandamos muchísimo más. Acabas de mencionar algo muy importante que es crucial para la consecución de cualquier sueño, para que manifiestes lo que quieres y es saber qué quiero, cómo sé qué quiero y cómo empiezas entonces a utilizar esa energía sexual para tu beneficio y para conectarte con todo lo que nos has contado. Tres elementos importantes para activar la energía sexual. Primero, movimiento. Especialmente movimiento de la pelvis. Mover la pelvis hacia adelante y hacia atrás. Ayuda muchísimo, pero también puedo mover todo el cuerpo. Movimiento. Segundo, respiración. Respiraciones profundas. Ese es el tipo de respiración que necesitas tener para crear la energía sexual. O sea que la danza, el baile, el ejercicio, cualquier cosa... Todo lo que hagas. Que tenga que ver con movimiento ya estás manejando tu energía. Pero lo hago con intención. Y el último elemento, entonces hablamos de movimiento, hablamos de respiración y sonidos. Abrir la garganta y hacer sonidos. Exhalar, inhalar. Yo te diría que no, no, es que no me siento bien. Suspira. Y se siente un fresquito. Esos tres elementos son súper importantes. Entonces, luego defines qué práctica vas a hacer. Si tú dices, ok, tengo una pareja consciente y vamos a crear juntos a través de un orgasmo, entonces vamos a hacer el amor. No, si estoy solo, voy a bailar. Entonces, ok, baila, pero siempre empieza con baile, por ejemplo, muy de tambores, muy de los pies en la tierra, muy de acá, de mover la cadera, como estos sonidos más africanos. Tan, 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 y luego vas subiendo la energía y te imaginas cómo vas subiendo, subiendo la energía y vas activando tu cuerpo. Y luego vas activando otro tipo de movimientos de expansión. Es muy importante la expansión. Porque antes de estar bailando, esto es un momento contraído. Algo que no permite que la energía sexual suba es la contracción. Muchas de las creencias que tenemos asociadas con la sexualidad generan contracción. Ay, esto es malo, esto es pecado, entonces me estoy contrayendo. No logro que la energía suba, no hay manera que la energía suba. Entonces, necesito permitir que la energía suba. Entonces, los movimientos de expansión me ayudan muchísimo. Entonces, todo eso. Danzar, danzar de verdad, así sea en tu casa, mientras haces cualquier cosa y empezar como a hacerlo de manera hasta divertida para ti. Porque uno piensa, ay, ahora me van a ver, van a decir que estoy loco, nada de eso. Hay que empezar a mover el cuerpo. Por ejemplo, las danzas de vientre, caderas, todo esto ayuda a que... Siempre se dice que la energía, para que algo cambie de estado, hay que calentarlo. Entonces, cuando nosotros estamos moviendo el cuerpo, estamos calentando la energía. Estamos haciendo que la energía entre en ebullición. Porque si llevo mucho tiempo que no estoy consciente de mi cuerpo, que no estoy consciente de nada, pues esa energía está ahí, imagínate, como un pango. Entonces, necesito calentarla para que esa energía empiece a circular. Y yo puedo empezar a hacer... Entonces, muy bien, antes de empezar con el ejercicio. Entonces, primero, ya definí qué práctica voy a hacer, bailar, hacer el amor, lo que yo decida. Entonces, ahora, ¿cuál es mi intención? Y acá es súper importante que le preguntemos al corazón, por eso lo abrimos. ¿Cuál es ese sueño que tengo del corazón? Porque si es algo que viene del ego, no nos va a beneficiar. Quiero tener más plata, ¿por qué? Porque simplemente la quiero tener. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es ese sentido que le estás dando? También puede ser una intención de salud. Oye, es que tengo un dolor de rodilla. Quiero que me deje oler la rodilla. Ok, ¿cuál sería una intención positiva? ¿Cómo lo puedes expresar de manera diferente? Quiero que mis rodillas estén sanas y flexibles. No enfocarte en lo negativo. No enfocarte solamente en la ambición de querer tener algo porque sí. Sino es ponerle siempre una intención, una intención de salud, una intención de amor, un propósito. Ahí lo que estás usando es esa conciencia que es la energía masculina. Desde la conciencia, ¿qué es eso que yo realmente quiero? Entre más lo que tú quieras beneficia a más personas, más energía puede tener disponible, para crear. Entonces, defino qué es lo que quiero. Muy bien. Y entonces luego empiezo a hacer el movimiento. Voy respirando, haciendo sonidos. Me conecto con un momento sagrado para mí. Y es más, si quieres poner velitas, lo que esté bien para ti, que crees un ambiente donde te sientas absolutamente segura, seguro con lo que vas a hacer. Y entonces empiezas a hacerlo. Y luego empiezas a imaginarte que esa energía que estás creando empieza a subirla. Seguramente subirla de una sola te va a costar. Entonces, imagínate que va subiendo de esa raíz al dos. Listo. Y la respiración te puede ayudar. La subes ahora hasta el chakra número tres, hasta el sacro. La subes hasta el cuatro. Sube la al cuatro y permite que tu corazón la transmute, depure tu intención. Luego a la garganta. Acá sí que se generan bloqueos. También porque hay muchas creencias. Tenemos la garganta cerrada, especialmente las mujeres tienen la garganta muy cerrada. Ayuda mucho poner la punta de la lengua contra el paladar. Y la voy subiendo. Y la respiración. Luego la subo a mi tercer ojo. Y luego me imagino que llega y puede ayudar mucho a ser como una inspiración. Y aguantas y sientes que esa energía va subiendo y se genera como ese efecto piezoeléctrico. Y aguanta un poco la respiración. Haciendo tu movimiento, haciendo tu danza, lo que estés haciendo. Y ahora sí, vas a subirla toda. Y te imaginas que sube esa energía, sube, sube y ¡pah! Y ahí es donde ocurre lo que nos explicaste anteriormente. ¿Qué es lo que ha asegurado yo dispensa? ¿Qué es lo que sucede con la energía sexual de tu cuerpo? La conectas con el todo. Y si eso, tú lo vas haciendo y lo conectas con el orgasmo, sacaste el orgasmo de la parte genital. Y convertiste todo tu cuerpo en un orgasmo. Sublimaste la energía y la entregaste al cielo. Porque es una energía de la más pura calidad. Va, la entregas a la divinidad. Y acuérdate que partimos de un principio. Todo es sagrado. Mi energía es sagrada. Estoy entregando esa energía sagrada para mí, pero también para los más altos propósitos de otras personas. Y eso se puede hacer con un ejercicio, cuando vas al gimnasio, cuando haces una clase de rumba, cuando haces pilates, cuando estás trapeando la casa, cuando estás haciendo aseo en tu casa. O sea, de miles de formas en donde tu cuerpo tiene el movimiento. Ahora, las personas que no pueden moverse porque tienen alguna condición. Lo pueden hacer a través de la respiración y solamente imaginándose el movimiento de la energía por dentro. La energía subiendo por los centros de poder o chakras, subiendo la energía. Subiendo la energía. Obviamente, respirar ayuda mucho. Conectarte con eso sagrado. Con que tu cuerpo es sagrado. Mira, yo he visto personas sanar condiciones de salud. Porque a medida que esa energía va subiendo, va desbloqueando también los chakras. Va permitiendo que los chakras vayan volviendo a tener su luz y su energía natural. Cuando tenemos a veces condiciones de salud, es porque alguno de esos centros de poder o chakras ha perdido energía. Está desbalanceado. Cuando yo empiezo a sublimar la energía y a subirlo, empiezo a limpiarlos. Es como limpiarlos. También es una forma de limpiarlos. Mira, yo te diría que ojalá tuviéramos una práctica de energía sexual todos los días. Donde 10, 15, 20 minutos me conecto con mi energía. Con esa energía. Y entonces empieza a cambiar la vida porque yo empiezo a experimentar orgasmos en todo. Ver a mi hijo correr me produce un orgasmo que no se queda en lo sexual, sino es un orgasmo espiritual. Donde esa energía va y estoy creando la mejor energía para él. Distinto a cuando lo veo y me preocupo que no se vaya a caer, que no le pase nada. ¿Qué clase de energía estoy creando? Estoy creando energía de miedo. Y lo que acabas de decir es fundamental. Cada vez que yo estoy conectando con mi energía sagrada, estoy conectando con el amor. Con el amor incondicional. Con el amor que va más allá de que te conozca o no te conozca. Cuando yo estoy creando esa energía, es tan poderosa que tú te acercas a alguien y esa otra persona lo siente. Siente esa energía tuya. Dices que me gusta. Oye, yo estuve contigo y sentí que molestias físicas que tenía pasaron. Porque te conviertes realmente en alguien que está enviando esa energía. Y como la se está enviando desde el amor incondicional, no se la envías a alguien porque lo conozco y a alguien porque no lo conozco. Se la envías a todos los que están. Y entonces estás tan conectada en cómo hoy puedes servir a alguien más. A veces simplemente cruzándote en la calle y que a través de ese toque de toroides la energía se comparta y algo se pueda llevar a esa persona que le ayude en su propio proceso de evolución. ¿Qué pasa o cuáles son las señales de alerta que me indican que no estoy manejando bien mi energía sexual? Primero, condiciones de salud. Segundo, que tus relaciones son absolutamente disfuncionales. Y tu relación de pareja en particular es la que primeritico te muestra. Si tú sientes es porque hay una fragmentación. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Que mi energía masculinidad y la energía femenina están en una lucha. Y yo estoy peleando con la energía femenina del otro, pero no la pelea con la energía del otro. Es la pelea con mi propia energía que no la estoy teniendo en cuenta. Y que seguramente no está teniendo esa unión, esa comunión dentro de mí. Entonces, ahí. Y pues, por supuesto, seguramente estoy experimentando condiciones financieras, económicas muy retadoras. Entonces, con el movimiento, con la conciencia de la respiración y los sonidos. ¿Por eso los mantras son tan poderosos? Tremendamente poderosos. Porque cuando yo estoy mantralizando, estoy trayendo una energía. De hecho, nuestra garganta tiene la capacidad de crear unas vibraciones que solo con esa garganta, por ejemplo, el sonido primordial que se dice el OM. OM. Ese sonido crea un nivel de vibración. Y todo, aunque todo esto parezca muy sólido, es vibración. Entonces, yo entro a través de ese nivel de vibración a hacer cambios sutiles, internos, que luego se experimentan en la materia. Hacemos el ejercicio de respiración, de sonidos, de conciencia de mi cuerpo. Y ya cuando llegas al punto final, ¿qué haces ahí? Digamos que tienes ese orgasmo espiritual, que es todo tu cuerpo vibrando, todo tu cuerpo sintiendo esa energía. Y después lo que puedes hacer, si era ejercicio o algo que estabas haciendo, te puedes acostar un momento en la tierra. Para cimentarlo, para conectarlo. Si estás haciendo el amor con tu pareja, abracen su momento, corazón a corazón. Un momento, quedarse acostados, contemplando ese momento, dando gracias. Y el último paso es agradecer. Ya, das gracias porque ya está hecho, hecho está. Como dicen muchas ocasiones. Ya, esto quedó materializado y esto ya quedó sembrado. Cuando intencionas el agradecimiento y cuando dices, hecho está, hecho está, a mí me parece poderosísima esa frase, además como que es el sello del universo de poder. ¿Por qué de verdad le da tanta fuerza a tu creación, a tu sueño, a tu objetivo? Porque ya tienes la certeza que fue hecho. Cuando tú agradeces algo, es porque ya lo recibiste. Entonces, cuando tú das las gracias, es porque estás desde la certeza absoluta que eso ya lo creas. Así que aprovechar esa energía sexual, que la tenemos todos los seres humanos sin excepción. Todos. Absolutamente. Y la energía sexual, recuerden siempre, no solo es tener una relación con otra persona, sino contigo mismo, empezar como a enfocarte en lo que quieres y empezar a aprovecharla al máximo con todos esos ejercicios y con toda la imaginación, que es una herramienta, como dijimos hace un momento. Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí, tan bello. Besos para ustedes, abrazos infinitos. Y recuerden que ser feliz es una decisión. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos.